Comenzamos el segundo bloque de campo directo desde la Universidad Nacional de Córdoba. Nos vamos a Monge, en la provincia de Santa Fe, Agroactiva 2016. Estuvieron presentes, como todos los años, la firma de San Francisco, Acron, presentando la nueva línea de tolvas autodescargables Grand Max. Estuvimos allí presentes con ellos. Este es el informe directo desde Agroactiva. Sí, realmente nos dio muchas satisfacciones. La presentamos, como dijiste, en Expo Agro y ya con varios modelos, varias máquinas en distinto campo, en esta cosecha gruesa que por ahí tuvo algún problema por las lluvias en abril, pero con la máquina muy contentos, muy bien. La información que tenemos de los productores que la están usando, muy positiva. Así que, bueno, contentos y acá terminando toda la línea Grand Max. Sí, bueno, ha traído todas. Sí, completamos acá en Agroactiva toda la línea con tolvas de 23 toneladas, hasta la más grande de 30 toneladas, con el nuevo diseño, con el tubo inclinado hacia adelante, con mayor capacidad de descarga. Así que, bueno, creemos que es una línea que completa las necesidades de los productores. La idea es que en época de cosecha siempre pasa algo. Este año también la lluvia afectó bastante y la dinámica, que sea rápida y ágil las máquinas para tratar de ayudar y cosechar lo más rápido posible, es importante. Y ahí es donde nosotros apuntamos con nuestras máquinas. La idea es que tenga la mínima compactación posible, con una distribución de carga bastante uniforme, donde se ve bien esta diferencia que tienen las tolvas Grand Max, es justamente cuando hay graves problemas de piso, como sucedió en esta temporada. También el eje delantero tiene un bajo radio de giro, lo que también lo hace transitar por lugares donde tiene que ir con mayor agilidad. Y bueno, el tubo hacia adelante también ayuda para repartir el peso. Realmente este nuevo diseño es muy interesante y bueno, es lamentable por ahí el temporal que hubo, pero se pudieron apreciar las ventajas de este tipo de máquinas. En el caso del mixer, realmente es una máquina que nos va dando satisfacciones. Ya hace un par de años que la tenemos en nuestra línea de productos y bueno, cada vez estamos más sólidos en este mercado. Y por el lado del sistema de embolsado y extracción, con las lluvias que hubo en abril, muchas veces se podía cosechar, más allá que la humedad era alta, pero no salir, los camiones y los caminos realmente estaban en muy mal estado y se embolsó bastante. El sistema de silobolsa ayudó a que, bueno, si no se podía salir del campo, por lo menos se pudiera cosechar y bueno, ahora con los dos modelos de extractora creo que son productos bastante interesantes para el productor, para toda la línea, desde el productor pequeño a un productor grande.